Hace aproximadamente 20 minutos llegó al centro de Cali la movilización que partió desde el Parque de las Banderas. Entre los manifestantes habían integrantes del cabildo indígena NASA que vinieron desde el departamento del Cauca. Esta es la plazoleta Jairo Varela, está totalmente cerrada la avenida Segunda Norte, que es justamente por donde están pasando varias de las movilizaciones. También llegó otra movilización que partió desde el sector Zamec, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Permanecen los bloqueos en las entradas y salidas de la ciudad. Son al menos cinco bloqueos, hay que decirlo, las manifestaciones se han presentado de manera pacífica. Hasta el momento se encuentran suspendidas al menos cinco de las estaciones del Masivo Integrado de Occidente Mío, que son las que están desde el sector de universidades en el sur de la ciudad hasta Santa Librada en el centro, totalmente paralizada la calle Quinta.